Buen día Marta Hola, hola Pero muy bien, feliz, feliz de estar aquí Como siempre, cada miércoles Estaba muerta de calor y ella es una artistista Sin embargo podría decir No, tenía calor y estoy feliz Como cada miércoles, que grande Así son los grandes artistas ¡Epa! Que se supe la luz y ya está Y no pasa nada, eso debe seguir A ver, cuando entré a la radio Aquí a Rec Le digo a Martín ¡Ay, Martín, qué calor que hace afuera! Porque siempre la eterna caminante Me vengo caminando Hoy no está para caminar Bueno, y sin embargo vine Y me voy a volver caminando, supongo No, te acerco yo Porque vos sabés que Yo ayer salí a caminar Yo hago tantos kilómetros por día Y ayer, le contaba Me costaba respirar Estaba muy denso Está muy húmedo Y es el problema, claro Me pasó eso Me pasó que me costó Me costó caminar Así que bueno Es cierto Bueno, pero acá estoy Lo que pasa es que yo no siento nada Cuando tengo un micrófono frente a mí Me transforma Me eleva Yo no sé Es tu lugar No, no, es tu lugar Es tu lugar A mí me pasa Me pasa Viste que hay actores que dicen Quisiera morir sobre el escenario Sí Y lo mío sería Con un micrófono Frente al micrófono, claro Sí, cualquiera puede ser Tanto de radio como de televisión Pero más me gusta el de radio Qué muerte digna esa Qué maravilla Ninguna de muerte es digna Digo, pero de todas maneras La verdad, si uno pudiera elegir ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Verdad? Claro que sí Hasta el último suspiro Bueno A ver ¿Qué pasó? Que Este Habíamos charlado Los otros días Con Bebucha también Acerca de Las palabras El origen La etimología De Este Pelotudo Y boludo Entonces Contamos A través de un video Muy explicativo Y muy Muy bueno Simpático Muy bien hecho Con altura Y demás Cuál era El origen De cada uno De esos vocablos Que se aplican Vulgarmente Más allá De que te guste O no te guste Sí, sí Además Vamos a convenir Que está incorporado Al lenguaje Claro Sí, sí Algo que no se puede Dejar de lado No sé si fue durante La charla con vos O después de la charla con vos Pero alguien me dijo que En el mundo Nos conocen por ambos términos Sí, sí Para Para el mundo El boludo y el pelotudo Es una descripción De la Del huevón chileno O del gilipollas español Claro Algo similar Nos tiene Nos tiene identificados Lingüísticamente Perdón Buen día Marta Sí, qué tal querido Mi tío tenía Una novia inglesa Cuando vino acá La presentó en sociedad Que se llaman la familia Sí Y hablaba bastante bien Castellano Y cuando se la presentan A una tía abuela mía Le dicen Mirá, te presento Ella es Norma Hola, ¿qué estás? ¿Cómo estás, boluda? No Y mi tía abuela Se quedó helada Y dice Mija, ¿vos sabés Lo que quiere decir eso? Ay, tesoro Claro, claro Porque no le avisan O se lo dicen a propósito Es como si vas Y te presentan ¿Qué tal tú, gilipollas? Claro Y claro Y ahí quedas Ahí quedas Pero bueno Tiene que ver con el manejo del lenguaje Y una identidad de nuestro lenguaje Alguien me dijo Es muy difícil sacar Digamos Suprimirlos O suprimir su uso Cuando en realidad son tan identitarios De nuestro lenguaje Pero bueno Hoy traías otra cosa Hoy No, 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 no Vamos a seguir con ese tema A ver A ver Porque vos lo habías incorporado en la charla Sí Y este Era porque Cuando uno discute O quiere decirle algo al otro En forma negativa Digamos Para ponerlo Sí, cuando nos golpeamos también ¿Cómo? O cuando nos golpeamos O te golpeas Te martillas un dedo Te apretas un dedo con la puerta Yo que sé Y decís la de tu madre Sí Bueno Es lo que primero nos sale Es lo que primero nos sale Pero está incorporado Totalmente Y forma parte de algo Que a uno le puede gustar o no Perdóname el lenguaje Lo que pasa es que Pero es así Pero perdóname el lenguaje Pero también es cierto Que por ejemplo Es muy raro Porque nosotros tenemos Incorporada A la palabra La voy a decir Sí Digamos A la palabra concha Como una Mala palabra Por la vagina de la madre De la vagina Claro Ahora en realidad Como un insulto Como un insulto Pero en realidad Es una parte del cuerpo No y la concha de mar Además Claro Y en España Fíjate vos que en España En el castellano Que es el origen de nuestro idioma La concha es una cosa común Y si lo buscas en un diccionario El nombre concha También Calmaza y concha Conchita Los españoles lo usan mucho Claro Eso es muy ¿Cómo la usás? Es el tema ¿No? Claro Porque vos decís La concha de mar Y no te suena mal Ahora Si lo apuntas a la lora O a la madre Claro Es como que La lora Pobre lora Y pobre la madre también Imagínate Y he escuchado de la vaca también Ah también No, no Pero es menos común Pero es menos común Bueno A propósito de eso Encontré un videíto Bueno Martín Con los Los recados Que te he dejado A ver si lo podemos ver A ver ¿Por qué insultamos diciendo La concha de tu madre Y no decimos La pica de tu padre? La etimología del insulto Muchos creen que la concha de tu madre Está referido al órgano reproductor femenino Pero no Todo se remonta al año 1930 En la ciudad de Villa Gesell Donde la familia Cosoleto Solía cocinar ostras y conchas marinas En una oportunidad La madre de la familia Cosoleto En Villa Gesell Hizo una gran paella Y conchas de mar Para toda la familia En ese momento La cadena de frío de los productos No era la mejor No estaban en buen estado las conchas Así fue Que una de las novias De los Cosoleto Se indigestó Hasta quedar internada Discusiones con su novio Le dijo Todo esto es culpa De la concha de tu madre Ese dicho se hizo tan popular Que se transformó En un insulto Emblema de la Argentina Después de la reputísima madre Que te recontra mil parió ¿Por qué insultamos? Bueno Es obviamente falso Todo esto Yo deduzco que es falso Pero digo ¿Por qué es falso? Porque es mentira Esto claramente Es un invento Una historia inventada de él Yo no creo que sea cierto ¿Vos crees que es cierto? ¿Y por qué no puede ser cierto? Si todos los dichos nacen de alguna forma De tienen un origen Para mejor decir Es cierto No sé Yo pienso que sí Mirá que Y ahora ¿Por qué siempre se le insulta a la madre? Y no Como dice el comienzo de esto El pito de tu padre El pito de tu padre Que sería O el pene de tu padre O la locución Sí Sí Ahí lo dijo de otra manera Pero bueno El pene El pito Digamos Sí O por qué no El chisito de tu padre De las tetas A mí me sorprende Pero está absolutamente incorporado Yo Bueno, a ver Hay un resumen de hinchadas De hinchas de fútbol En Teyce creo que hay un resumen De la reacción Y todos cuando erran un gol Cuando le atajan un gol Cuando le pe O cuando Hacen referencia al árbitro Todos terminan En el órgano De la madre Del tipo O de la propia madre Cuando erran Y yo A mí me pasa Me golpeo Y lo digo Y es lo primero Que nos sale de la boca Y creo que también Está incorporado Como identitario De nuestro lenguaje Claro Ahora ¿Por qué no crees Que esto puede haber sido El origen? Me parece Me parece una buena historia Como para Por lo menos Ponerle un poco de color Al insulto Es probable Es probable No termino de saber Si de verdad Pudo haber sido La concha marina Las ostras O de verdad Él nació En alguna discusión No lo sé Pero si esto Fue culpa de la concha De tu madre La verdad que no Sería Un mal Un mal origen No A mí me pareció Hasta gracioso Y bueno Como me dice mi hijo Ay mamá Vos crees todo No No es que yo crea todo Tiene un viso De verosimilitud De que es verdad Puede que sea No lo sé Pero son tan ricos Todos los productos De mar Totalmente No sé por qué Los insultarían Claro Vos sabés que estoy leyendo Que en realidad Es interesante El tema de cómo se va Construyendo el lenguaje Porque así como está Nuestro insulto También está el Conche tu madre Conche su madre Que usan los chilenos Dice que depende De si se tutea o no Al Claro A la otra persona Porque puede ser Además se utiliza El prefijo Reconche Pero es Es como A manera de insulto Porque Si Si A manera de insulto Es despreciativo Descriptivo De mala persona Y después Se utiliza como interjección Dice Se usa para expresar Prácticamente cualquier Estado de ánimo Muy intenso Con rabia Disgusto Sorpresa Dolor Felicidad Placer Aburrimiento Claro Viste como Es muy Muy llamativo Como un mismo término Termina siendo usado Para manifestar Dos estados Diferentes A mi me pasa también Digamos que cuando Unión hace un gol Sobre la hora Como el otro día Ay no me hablé Que haza El último minuto Pero bueno Viste Y terminás Con un insulto En lugar de Oh que felicidad Oh que deleite Que alegría Dios mío No Es que su madre Caramba No se si habla De nuestra pobreza lingüística Si habla De la incorporación De un De una forma De una forma De manifestar cosas Claro Viste de manifestar cosas En este caso Porque es un disgusto Una alegría Si Si vos Grabas a cualquier persona No se si es tu caso Porque yo te veo muy correcta Pero no se como sos En la En la vida privada Sabes como me pongo Mal Mal Cuando manejo Bueno En la calle Soy Un Un Una ley Un 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 La calle Porque los Reto Mirá Por no decir ¿Qué decís Marta? No 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 fundamentalmente a los no todos, pero los que saben que manejan mal, a los taxistas y a los remiseros y eso que los tomo bastante habitualmente fundamentalmente los días que vengo a la radio. Que son también grandes puteadores Bueno, pero son dueños de la calle no hay un respeto de ninguna clase. Y los colectiveros los colectiveros Ahora yo les tengo miedo a los colectivos porque es como que por el tamaño Pero es verdad que los remiseros y los taxistas son como... No, 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 aparte en una esquina no te frenan ni por asomo tengan que pasar por la derecha o por la izquierda, no importa y eso es lo que me da bronca, tanto requisito y tantas cosas que hay que ir a rendir para que después en la calle hacen lo que hacen Sí, eso es cierto yo igual lo generalizaría digo, también tiene que ver con la neurosis de tantas personas Lo lamento no salga a la calle y no conduzca No sé cuándo me pasó el otro día iba y había un tipo que me tocaba bocina me tocaba bocina atrás me tocaba bocina Ay, esos apurados que se te sientan en el asiento de atrás Y yo iba a la velocidad y yo miré digo, pero si voy a la velocidad máxima que se puede ir en la ciudad porque el tipo me tuvo que correr y te pasa por izquierda rápido Ay, sí, te pasa muy bien Pero yo manejar la CDTM Sí, sí, además a mí me parece que en general hay un común dominio de la neurosis ahí en el territorio de la calle Están todos medios locos Estamos todos Está el tipo está el tipo que dice que por ejemplo ¿no? Los apurados cuando estás en un semáforo y ahora en algunos del centro te marca cuánto tenés el contador Sí, 30 hay unos de 60 Claro Bueno Entonces empiezan al lado tuyo y después empiezan a adelantarse todavía está en rojo todavía falta y están casi en la mitad de la senda peatonal de la cebra como le quieran llamar ¿Qué pasa? Da el verde y son los últimos en arrancar ¿Qué sí? Porque tanto están rom, rom El que dime de qué alardeas Y te diré de qué careces No Estaba pensando que hoy arrancamos el programa con Hoy no te pude escuchar No, pero no importa pero hoy se cumple fíjate No llegué Hoy se cumple un año del primer caso de coronavirus Ah, sí de coronavirus Sí, es verdad Entiendo que en tu caso debe ser una cosa bastante borrosa porque en el medio tuviste una gran tragedia familiar El 27 Pero No, no lo recuerdo por supuesto No, pero ¿sabés qué te digo? La foto del año digamos si tenés algún recuerdo porque recién hablábamos fuera de aire con vos yo te decía yo tengo la sensación de que van bajando las estadísticas que estamos mejorando que hay como una especie semi-normalización de todo Sí Pero quedaron imágenes ¿viste? Muy fuertes de lo que fue el momento de la pandemia extrema ¿Y qué recuerdo? Mirá Mirá, venía para acá Sí Y me encuentro en la peatonal y una de las esquinas con un conocido otorrino Sí Laringólogo Este conocido y de trayectoria tiene mi edad Este y lo veo caminando y no lo reconocí en el momento por el barbijo ¿no? Y él me llama y me dice Marta Uy, le digo ¿qué? ¿Cómo estás? Primero ¿Cómo estás? Bien Recién hoy empiezo a salir Me mató Claro Estoy con psicólogo No me podía mover No quería No Dice No me contenía en mí mismo Así me dijo Y me dejó desbastado Sin fuerza para nada Y te estoy hablando de un un médico No, sí ¿No? Que lo ha dejado y psíquicamente lo ha afectado Bueno Hay mucha gente que quedó muy que le costó mucho tiempo salir y respirar normalmente que se siguen agitando No, evidentemente es una enfermedad que depende de cómo te toca Dice que no tenía fuerzas para nada No tenía deseos de nada Y eso que no le afectó la parte pulmonar Eso me lo marcó Sí, pero dice que lo planchó un mes estuvo sin poder Dice Dice, no podía levantar un brazo ¿Y vos qué recuerdo tenés del encierro? Porque Del encierro Bueno, lo mío fue distinto Sola y estabas a cargo de tu nieto Fue muy angustioso Bueno, para quienes no saben falleció la esposa de mi hijo una mujer joven una profesional divina que venía luchando luchando y por el COVID no es que haya tenido COVID pero estaba inmunodeprimida por las drogas había terminado dos días antes todo su tratamiento y le tomó una neumonía Que es probablemente haya sido COVID probablemente haya sido COVID digamos No, no, no porque la la internaron y la revisaron entera y fue eso Entonces a partir de ahí esa angustia ese dolor ese y esa sorpresa además porque entró perdón a las 7 de la tarde a internar y a las 6 de la mañana estaba muerta Entonces yo en casa con mi nieto que no sabía no escuchaba nada no veía que su mamá estuviera mal y mi hijo entonces sin poderme mover dos meses dos meses encerrada en mi casa envuelta en llanto en llanto ¿Por qué? Por la impotencia porque tenía miedo decía ¿Por qué no puedo ir yo a estar con los dos? Eran dos hombres uno grande uno pequeño y además ese peso de decir yo no puedo faltar yo no puedo faltar que es lo otro Es que era el apoyo que necesitaban Claro por un lado pero por otro lado tampoco el riesgo de decir che no importa si me pasa algo porque tampoco en ese momento te habías vuelto indispensable y tampoco te podía dar el lujo de correr riesgo No, sin duda sin duda pero fíjate cómo la vida te va marcando en esos dos meses ¿qué hacía? Amén ¿cómo te digo? ¿llorar? de la mañana a la noche pero como era empezó el otoño y qué sé yo entonces caminaba en la terraza del edificio daba 62 vueltas para a la hora en que me daba el sol y mi cabeza trabajaba no te sé decir todo lo que pensé pero tuve el apoyo y yo te la mencioné a una terapeuta todo que no la conozco hasta el día de hoy personalmente y que nos saludamos todas las mañanas y que se ha transformado en esos bastones necesarios por su calidez por su apoyo y cómo me fue llevando a través de la voz es una psicopedagoga pero yo le digo vos te vos más no sé cómo sos como psicopedagoga pero como psicóloga fuiste maravillosa me apoyé en vos me ayudaste me levantaste es María Eugenia Morales es muy conocida en el ambiente de los colegios donde ella trabaja por ejemplo el colegio inmaculada que también lo conocía a Patricio entonces de ahí también fue muy importante la ayuda de ella que hasta esta mañana como todas las mañanas la saludo y cuando puede me contesta ahora que está ya trabajando entonces este hacía eso y al estar sola sola mi alma mis amigas a través de whatsapp este bueno charlábamos este gente que se iba enterando conté hasta el cansancio la situación de por qué murió Marisa y así y así lo fui haciendo ahí está mi hijo qué tiene que contar la nueva banda sí tiene que contarte entonces bueno el terminar fue como una bendición un llamado telefónico de de un matrimonio de médicos un matrimonio de médicos que este me llaman y me dicen bueno yo no me había enterado de lo que pasó con tu nuera pero Marta por tu así me dijo por tu salud emocional vos tenés que ir a la casa de tu hijo le digo pero y cómo hago para salir tengo miedo de mí y de contagiarlo a ellos no 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 vos tenés que cumplir con todo lo que hay que hacer y lo vas a ir a encontrar y eso hice y eso sigo haciendo bueno vos es que todos los días el de ustedes es un caso especial lo lo este lo sumo a a tu hijo sí porque viene Edu está acá buenos días cómo andá Edu ahí está muy bien es un tema delicado yo no quiero volver sobre el tema porque me en alguna oportunidad tuvimos la conversación pero estaba hablando sobre la pandemia vos sos artista sí además pero yo no sufrí poco gracias a Dios en ese sentido creo que soy un elegido ¿por qué? y porque yo estuve parado la digamos el tiempo de cuarentena normal digamos los dos o tres meses esos y después seguiste laburando yo creo que en julio en julio pero me acuerdo que estuvimos a punto de grabar algo acá y que después lo grabaste en el foro con el trío la municipalidad nos llamó para hacer el ciclo que había arrancado en ese momento de streaming y ya después nosotros no paramos más está bien pero igual hay una yo digo se cumple un año hoy del primer caso de coronavirus yo digo la sensación me imagino para ustedes es mucho más a mí me parece que pasaron cinco años la sensación es que pasaron demasiadas cosas para mí no ¿no? no se me fue rápido ¿a vos se te fue rápido? se me fue rápido qué loco claro bueno es distinto qué loco porque claro depende de las de las vivencias personales pero claro yo estoy hablando con dos personas que tuvieron una pérdida en el medio muy dolorosa muy pronta y que seguramente inesperada inesperada que seguramente es lo que termina copando la mayor manchando la mayor parte del recuerdo pero hoy decía yo tengo recuerdos de este año de la ciudad vacía de la ruta vacía del silencio del silencio de los operativos policiales que digo a mí me van a resultar muy difíciles de borrar porque de verdad nos cambió la vida de golpe claro por ejemplo zapatillas que a través de haberle puesto tanta tanta este como es agua fuerte decía mi lavandina este decía mi mamá agua fuerte agua de jane también le llamaban antes cuando yo era chica este bueno las zapatillas no me sirvieron más era una enfermedad de pulverizar todo cuando iba al súper y volvía y cada uno de los paquetes y la misma bolsa y todo era una no sé como una neurosis que uno tenía no no sé yo me parece impresionante lo que pasa es que claro repito no es el caso de ustedes es el caso prototípico de la de la pandemia del común porque ustedes tuvieron otro dolor que es inmenso pero además digo le decía a tu vieja lo de lo de lo de temer enfermarse para ustedes también de haber sido una cosa diferente a otros yo no sé si te pasó yo no he tenido esa ese yo durante mucho tiempo viví con el temor y no me pasó que me haya tenido miedo en este año por suerte no he tenido esa sensación de que yo creo que bueno no sé cómo te tocó a vos más fuerte que nunca me imagino no no está bien yo creo no creo estoy convencido de que acá más de que una campaña de información hubo una campaña de miedo de miedo sí y sobre todo para la gente grande más allá de eso yo no minimizo el virus por supuesto pero me parece que la vida tiene que seguir con los recaudos pertinentes pero la vida tiene que seguir acá no se puede parar más no se puede parar más claro que fue el gran debate que fue el gran debate y lo que pasa es que después con el diario del lunes es fácil pero ahora ya está ahora sabemos que no ahora sabemos que no digo porque está el run run ese que ahora viene el frío y entonces y a lo mejor la segunda ola claro y no papi ya está hay que convivir con esto sí sí además en un contexto en el que uno va observando que se van ofreciendo soluciones aparece la vacuna aparece tratamiento los indicadores de muerte son menores afortunadamente los indicadores de enfermedad y de digamos hay mayores tratamientos me parece que digamos pensar hay quienes están interesados en que pensemos un escenario de encierro nuevo que les conviene digamos claramente sobre todo al tipo que tiene a cargo funciones con las que no puede cumplir o en todo caso no están en condiciones de cumplir totalmente pero bueno y ahora hay que pensar que a nosotros nos tienen que poner la vacuna de la gripe no sé si no sé si tenés que ponerte las dos tenés que ponerte las dos o con una alcanza me parece que la del coronavirus incluso la de la gripe no 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 la escuché la ministra esta mañana o sea que ahora hay que vacunarse que será bueno ahora marzo ahora es cuando hay que vacunar la vacunación de la gripe por ahí es mayo y todavía no vacunaron de la gripe ojo ojo con defensas el invierno te va a agarrar con defensas bueno por lo menos en casa se come muy simple vamos al gimnasio y te juntaste con las chicas te juntaste con las chicas después de un año me junté con una del grupo no con las chicas no con la mesa no 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 porque dos están mirá como se ríe che con la mesa chica con la mesa chica se juntó con la mesa chica de las chicas que cosa si porque yo digo las chicas y son las chicas si siguen siendo divinas mis amigas y este si no porque las otras están más encerradas una que tuvo consecuencias del covid este y y otra porque no no puede salir porque tiene poc este claro entonces es de cuidado y me parece perfecto y así tiene que ser pero vos cumpliste a rajatabla todo esto yo lo cumplí lo sigo cumpliendo porque yo como dice yo como dice yo con mis amigos a los tres meses ya me empecé a juntar me empecé a juntar de a dos de a tres empezamos a juntar pero es que también me tuve empecé no no fue una obligación necesité encontrarme con mi hijo y mi nieto que estaban destruidos entonces a partir de ahí yo voy y vengo todos los días medio día estoy en mi casa medio día estoy en casa de ellos ya les debo romper la paciencia pero no me importa sobre todo a tu nieto la otra vez pero mejor que sobre amor a que falte mejor que sobre amor a que falte así es en eso soy absolutamente contundente y yo quiero darle las gracias hacerlo público al doctor Héctor Rufino y a Graciela Mancilla ese matrimonio de médicos adorables y tan reconocidos ¿te acordás de Héctor? el negro el negro de entre mate y mate divino querido que ellos dos fueron los que se preocuparon cuando sabían que yo anímicamente emocionalmente estaba destruida así que a ellos les quiero dar las gracias y bueno si hago todo lo posible para no contagiarme trato en la medida de lo posible de de seguir adelante porque no es fácil pero bueno aquí estamos haciendo radio a ver no yo te digo tenés la obligación de seguir adelante eso lamentablemente y es mi espíritu así también por supuesto entonces digamos por eso estamos trabajando para ver de de que otro día con Marta esté en el aire ¿cuándo vuelve? y en eso estamos no hay fecha cierta ¿con quién hay que hablar? ¿a quién hay que apretar? con todo el mundo yo no soy la persona indicada yo no soy la persona indicada no soy un apretador no 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 y además no me parece que mi nombre hoy resulte muy conveniente para hablar alguna gente no le estás cayendo muy bien no alguna gente no está como enojada conmigo pero bueno no sé por qué se les va a pasar se les va a pasar yo no sé qué pasa con vos Connie pero bueno estamos trabajando lo importante es que cada uno en sus cosas y los dos tratando de poder llegar a celebrar estos 40 años que nos con un añito que nos quedó en el aire que eran consecutivos de estar un programa en televisión 40 años en una ciudad como Santa Fe es realmente increíble también para mí pero bueno estamos detrás de eso los queremos sumar a todos y vamos a hacer algo muy lindo como de costumbre tenemos un arquitecto que es el arquitecto Rafa González o Rafael González es el Rafa como lo conoce todo el mundo que es el encargado de hacer nuestra nueva escenografía porque también es una forma de respeto hacia mis televidentes brindarle una casa nueva cada año cuando se puede y en eso estamos será un honor acompañarlos durante este año y ojalá y ojalá y ojalá de verdad se concrete y lo podamos celebrar prontamente y con los reconocimientos del caso me parece que y además vamos a celebrar un nuevo grupo que se llama ¿cómo se llama el grupo? Soul On Soul On pero seguís con la onda Soul digamos no es que estás haciendo una banda para tocar ir a tocar a los sí están tocando no ya sé pero ir a tocar a los cumpleaños no 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 porque eso es legítimo también hacerlo no por supuesto y lo hago sí ya sé pero con quién lo estás haciendo con Plaswan ah con Plaswan el otro día vi no sé qué banda vi y dije le tocaba acá no te vi en una reunión de en un video ¿un casamiento? no en una reunión de moto sí no pero ahí no no pero eso es de Foggers pero estaba Pedro cantando bueno lo que pasa que nada me invitaron yo me iba a la playa la historia es así yo me iba a la playa me llaman por teléfono el negro Romero que es el que canta me dice che vení tocaste un par de temas como también toca el Pato Fleming que también es amigo mío ¿el Edito Romero el abogado? el negro sí claro sí sí compadero mío de la facu bueno entonces antes de irme a la playa pasé por ahí toqué dos pero era una reunión de moto motoqueros motoqueros exacto hay un amigo mío que se subió recientemente a esa banda exacto y veo y esta va le digo ¿dónde no toca? el sábado tocas en la naranja además este sábado sí tocas con la naranja este año la naranja festeja 37 años de vida vamos a hacer algo acá vamos a hacer un especial hablar el pollo vamos a hacer un especial no no lo voy a llamar el pollo y vamos a hacer un especial acá con fotos me parece que estaría bueno armar una hora el pollo está armando un libro que tiene yo no sé si no es grande como esta mesa cada cada hoja cada hoja tiene fotos y canciones y recuerdos todo todo está ahí pues es que yo bueno lo voy a llamar el pollo porque para ver si hacemos un especial acá grabado y ponemos porque yo tengo un recuerdo vean que loco de la primera vez que vi a la naranja que fue en la luna te acuerdas de la luna si como que no pillote si tocabas en el año 88 bueno la luna habrá sido 84 85 pero tengo un recuerdo como si fuese y era el pollo Ana Sunier era una cosa ahí tocaba Ricardo Roja Molina Ricardo Roja Molina si si porque fueron los creadores el pollo y Ricardo mirá que loco y 37 años ya del nacimiento y bueno podríamos celebrar podrían ser todos juntos si en el primer programa podrían tocar la naranja si brindamos con tres plumas y con tres plumas que loco lo de tres plumas cuando hablábamos en el comienzo de la charla de hoy de los vocablos que se van incorporando de los giros idiomáticos que se incorporan a lo vulgar al coloquio diario cotidiano a raíz de esa publicidad del licor tres plumas y el despiplume despiplume claro entonces yo me recuerdo que quedó eso entonces decían por ahí ay se armó un despiplume y era por la publicidad quedó de la publicidad despiplume despiplume bueno chicos yo me tengo que ir yo también tengo compromisos así que los voy a dejar acá si usted quiere seguir chavándote madre e hijo ¿te vas a caminar? no no tengo compromisos de padre de pater family ah si el otro día me lo encontré en la casa del pollo ¿a quién? a tu padre si claro fue a ver un concierto en el auditorio Luis Alberto Pineta un genio hace mucho mi viejo está cada vez más divino si está cada vez más loco está cada vez más loco directamente un abrazo Felipe que está agarrándole la vuelta a Facebook y me dice bueno ya ves la foto que encontré tuya en Facebook ay divino mi amor si hay una que está contada le digo esa foto de como 10 años y se ve que encontró algo ahí un botón que lo llevó y me encantó porque estaba muy contento con la cantidad de fotos que había encontrado no se rían de nosotros no no me río al revés digo que ve que bueno que empiece a disfrutar de algo de lo que siempre renegó porque decía no Facebook que es eso que es eso y ahora me dicen mira encontré una foto en Facebook es como un álbum claro y es entretenimiento chicos un placer hasta el miércoles Edu placer verte de verdad hace un montón de meses que no te veía así es si les preguntan si estuvieron conmigo yo conmigo les sugiero que digan que no siempre decimos que no te conocemos si que no saben que debe ser una persona parecida